Jamás pensé que mi cambio de estatus iba a crear tantas reacciones, pero desde que me convertí en soltera con compromiso, me siento libre, digna, tranquila, realizada, con nuevas fuerzas y ganas de vivir. Tengo un nuevo compromiso que, aunque acarrea muchos sacrificios y responsabilidades, no me pesa tener. Vivo una nueva etapa que me sorprende cada día con lágrimas y alegrías. Me sostengo con el más grande amor.